¡Hola, hola! Bienvenidos otra vez a Hada por un Día. Para el episodio de esta semana no sabía muy bien qué grabar, así que pedí consejo entre dos opciones que tenía y ha salido vídeo. Así que he venido con este... Smokey... Quería algo fiero, básicamente. Quería algo fiero, como Vidya. Vidya es... Es Vidya. Así que esto es con lo que he terminado, así que espero mucho que os guste. Lo primero, como siempre, es la pre-base de ojos. Para fijar una base morada en el ojo, lo que voy a utilizar va a ser este Enchanted Eyes de Mimimi. Voy a utilizar el extremo morado clarito. Y lo voy a aplicar por todo el párpado. Y para difuminar, un dedo. El siguiente paso es, utilizando esta sombra lila de Kiko, aplicarla en todo el párpado. Como los ojos de Vidya están a medio camino entre el morado y el burdeos, voy a utilizar esta sombra, que se llama Meteoric, de la Celestial Palette de Esguil. Y con un pincel para sombra grande, me la voy a aplicar en la esquina exterior del ojo. Para ahorrarnos un poco de trabajo más adelante, voy a difuminar estos dos colores para que vaya creando una transición más agradable a la vista. El pincel tiene que estar limpio, sin ningún tipo de producto. Para darle un poquito más de profundidad al ojo, voy a coger este color ciruela de la Distinctive Rift de Kiko y un pincel terminado en punta. Y lo voy a aplicar con mucho cuidado y a pequeñas cantidades en la zona del pliegue del ojo, haciendo una pequeña V. Con el pincel con el que hemos difuminado antes, cogemos Meteoric y vamos a diluir el color ciruela. Para que no quede un borde tan marcado entre párpado y sombras, voy a coger el pincel con el que me apliqué la sombra moradita y voy a aplicar de manera muy ligera, justo justo en el borde. Como soy muy lista yo y no me lo he dado antes, voy a dar el corrector de color, donde tenga rojeces. Siguiente paso, ojetas. Y lo difuminamos y asentamos con la esponja. Lo siguiente es base de maquillaje. Y con una brocha sintética lo extendemos por la cara. Para evitar que se nos mueva el corrector, voy a fijarlo con polvo de luz. Ahora con un cajal negro lo voy a poner en la línea de agua y lo más cercano posible a las pestañas de arriba. Y ahora con un cinturón. Y ahora con un cajal negro lo extremely emocional. Y ahora con un cajal en la línea de agua y lo más cercano posible a las pestañas. Y ahora con un cajal en la línea de agua y lo más cercano posible a las pestañas de arriba. y voy a fijarlo con una sombra negra mate para la línea inferior de pestañas voy a intentar hacer una especie de ahumado para ello voy a coger este mismo cajal y lo voy a aplicar un poquito en el centro y con un pincel para difuminar lo voy a ir arrastrando hacia los lados ahora que parecemos el cantante de Derasmus voy a coger esta sombra magenta y la voy a aplicar en el centro de la línea de pestañas y para difuminarlo todo cogemos un poquito más de lila justo en el borde del lápiz negro ponemos otra vez Meteoric como al ser tan oscuro no tiene prácticamente ningún punto de luz voy a poner un blanco perlado en la zona del lacrimal lo único que nos queda ya de los ojos es las macro pestañas de vidia yo voy a intentar imitarlas y para ello voy a coger primero esta máscara blanca para hacer que mis pestañas sean un poquito más largas y más gruesas lo siguiente máscara de pestañas yo creo que bastante conseguido ¿no? para hacerme el contorno de la cara voy a utilizar el bronceador mate de Jelly Pong Pong para el colorete voy a utilizar el 102 de Kiko hola niños os voy a explicar que mi cámara me trolea dejó de grabar porque sí y yo pues seguía lo mío como es obvio entonces ya he terminado de darme el colorete y ahora pues me estoy perfilando los labios con el lápiz 308 de Kiko para no perder costumbres obviamente y como pinta labios el Amaranth de Kiko y este es el look completo hey hola aquí en chiquitito oye que bueno que ya que has llegado hasta aquí pues bueno si quieres puedes darle a like me dejas algún comentario si te ha gustado si no que te gustaría ver después y bueno suscríbete oe oe o